Muy bien, en primer lugar, buenas tardes a todos y todas. Yo básicamente estoy aquí en representación de un amplio equipo de investigadores que hemos colaborado en la realización de este proyecto, con Jordi Di Loli, con Fernando Zamora como investigadores principales y seguramente ellos conocen mucho mejor que yo algunos de los detalles de las particularidades de los resultados que os vamos a presentar, a ofrecer. En cualquier caso, ellos excusan también su ausencia aquí por motivos de agenda. Bien, intentaré yo de alguna forma explicaros también algunos de los resultados, al menos aquello más elemental de lo que hemos obtenido, observado en el marco del proyecto que hemos realizado. En realidad es un proyecto interdisciplinar, hemos colaborado, arqueólogos, bioquímicos, enólogos de distintos departamentos, en realidad distintos grupos de investigación de la Universidad Rubí de Virgil y de Tarragona, y como os comentaba antes, es un proyecto que ha sido planificado, dirigido por el compañero Jordi Di Loli, que es el investigador principal de nuestro grupo de investigación en arqueología protohistórica, en estrecha colaboración con Fernando Zamora, que es catedrático de enología, y de alguna forma él nos ha aportado también, él y su equipo, este punto de vista desde la vertiente enológica. El principal objetivo del proyecto perseguía, por un lado, la producción de los procesos de, la reproducción sería, de los procesos de elaboración del vino en época ibérica, a partir de una serie de datos histórico-arqueológicos que teníamos definidos, estipulados, basándonos, por lo tanto, en unos parámetros que intentasen emular en la medida de lo posible las técnicas que pensamos que podían ser usadas por las comunidades protohistóricas de un área muy concreta, el área del noreste peninsular, que correspondería aproximadamente al territorio de la actual Cataluña, siempre esto sí en base a lo que nos indica, lo que nos sugiere ahora mismo el registro arqueológico documentado hasta el momento. Esto sí es un proyecto que, en cualquier caso, más allá de reproducir lo que era la, de reproducir de forma experimental, la forma de producción de vino, pretendía también comprobar otros aspectos, yo creo que este es quizá el elemento más destacado del proyecto, pretendía comprobar la evolución periódica de la bebida durante el proceso de fermentado, de conservación, y aquí entramos en esta dinámica de los análisis periódicos para ver la calidad, la aptitud de este vino para el consumo. Y es por ello que, una vez prensado y fermentado el vino, pues cada tres meses se fueron realizando estas catas, estas degustaciones, para comprobar cómo se modificaba, qué cambios experimentaba, este vino a nivel de calidad organoléptica, gustativa, este es, creo yo, el aspecto más destacable también del proyecto, y es esta línea que, de alguna forma, entendemos que nos puede dar pautas también que sean útiles luego para utilizarlas en una lógica interpretativa, a nivel más propiamente arqueológico, para acercarnos también y tener una mejor visión de cómo eran las prácticas de consumo del vino entre las comunidades ibéricas del noreste, del noreste peninsular. En concreto, partíamos de forma más particular de una serie de datos obtenidos en el marco de los trabajos arqueológicos de nuestro equipo de investigación, partíamos de los análisis de contenidos efectuados en una serie de vasijas cerámicas procedentes principalmente de dos yacimientos ibéricos, dos yacimientos que excavan nuestro equipo, por un lado el yacimiento ibérico de la Sud, en la zona del Bajo Valle del Ebro, por otro lado el caso de la Sella, en Salou, en lo que sería la zona del Camp de Tarragona. Dos yacimientos donde tuvimos la oportunidad de documentar vasos que libraron la presencia de ácido tartárico que podía relacionarse, se podía asociar a la presencia de vino. En concreto, dicho contenido fue identificado en el interior de varios ejemplares de las conocidas como tinajas con pitorro vertedor, un tipo de recipiente que en el repertorio cerámico del mundo ibérico ha sido interpretado habitualmente como un vaso específicamente destinado justamente a la producción, al almacenaje de líquidos. De hecho, este tipo cerámico tradicionalmente se había vinculado a la fermentación, a la conservación de cerveza, aunque nuestras analíticas indicaron también su más que probable participación en los procesos de elaboración y conservación del vino. Por otro lado, en cuanto a la infraestructura relacionada con el prensado de la uva, nuestro planteamiento hipotético partía también de esta convicción de que en la zona del noreste peninsular, la escasa presencia de estructuras tipo lagar que tenemos documentadas, sugiero que en realidad en la mayoría de los casos el método de elaboración del vino entre los íberos, al menos los íberos de esta zona, se efectuaría directamente mediante el simple uso de toneles, de tinas móviles de madera, este tipo de materiales que en realidad también difícilmente nos genera algún tipo de rastro arqueológico identificable. Y con relación a este aspecto nos hemos basado y queremos destacar también las aportaciones de otros compañeros, las aportaciones por ejemplo de Dani López, de la Universidad de Barcelona, en el marco de su interesante proyecto sobre los orígenes de la viticultura en la zona del Penedés, donde también plantea el uso de las tinas móviles de madera. Bien, en concreto el experimento se llevó a cabo en unas instalaciones muy concretas, se llevó a cabo en la bodega experimental del Masdalsfrares, es un recinto de la propia Universidad Ruira y Virgili, donde trabajan nuestros compañeros enólogos, y allí contamos lógicamente con su inestimable ayuda, colaboración, tanto del grupo de enólogos encabezados por Fernando Zamora, como también con la colaboración imprescindible de los propios técnicos de la bodega. Es un experimento que se realizó en dos fases, una primera fase durante el curso 2018-2019, que yo calificaría como un primer ensayo, para comprobar las posibilidades potenciales del proyecto, observar ciertos resultados, comprobar también a nivel de infraestructura qué necesidades podría requerir este proceso de producción del vino al estilo ibérico que intentábamos llevar a cabo. Una vez validada la experiencia, se procedió ya durante el curso 2019-2020, que fue el curso del COVID a efectuar ese mismo experimento. El tema del COVID añadió también algunas dificultades, aunque en ningún caso fueron dificultades que nos obligaran a abortar el experimento, ni mucho menos. Pudimos durante esta segunda fase, durante el curso 2019-2020, ajustando algunos parámetros, realizar propiamente todo el proceso y poder de alguna manera implementar esta vertiente analítica desde la perspectiva y basándonos en una serie de principios interesantes, una serie de ideas que nos sugerían los compañeros enólogos. A nivel de infraestructura de materiales, el estudio en concreto se realizó durante la vendimia de 2019 con uva de la variedad Hulda Llebra, que es más conocida internacionalmente con el nombre de Tempranillo, por ser la uva tinta autóctona mayoritaria de la zona, también era la mayoritaria en el viñedo de más de los fraras. Es además una variedad ciertamente antigua, aunque somos conscientes que es una variedad mucho más reciente que las que serían utilizadas en época protehistórica para la producción, para la elaboración de vino. Bueno, en cuanto a los materiales, a nivel de cultura material, también las vasijas que tenían que intervenir en el proceso no debían diferir en exceso de las utilizadas en época ibérica y es por ello que se buscó... Estas vasijas están elaboradas por un taller alfarero tradicional de la zona del Bajo Valle del Ebro, concretamente la alfarería de Josep Jornet de Miravet, que trabaja con arcilla del territorio y es el único que efectuó aún la cocción con horno de leña. En concreto se encargaron seis tinajas de 40-50 litros de capacidad equiparables en cierto modo a estas tinajas con pico vertedor del repertorio ibérico que antes os comentaba. Luego se encargaron también 12 recipientes menores de unos 8, entre 8 y 10 litros de capacidad que fueron utilizados en una segunda fase del procedimiento, como ahora os comentaré. Trabajamos con este tipo de recipientes, en realidad es a nivel compositivo una arcilla idéntica o muy parecida a las arcillas utilizadas en lo que son las producciones locales del mundo ibérico, del Bajo Valle del Ebro, que es donde nosotros hemos venido desarrollando durante estas últimas décadas, durante estos últimos años, buena parte de nuestra actividad de investigación. Y como os comentaba antes, uno de los yacimientos que nos ha aportado también datos a nivel de contenidos, a nivel de estudio de contenidos de estas tinajas con pico vertedor es justamente el yacimiento de la Sud, que se encuentra en Tivench, cerca de Tortosa, en esta misma zona del Bajo Valle del Ebro. Bien, en concreto, el 4 de septiembre de 2019, se vendimieron 330 kilos de uva, de la variedad antes mencionada, se fueron seleccionando los racimos en su nivel óptimo de madurez. Estas uvas se trasladaron a la bodega y fueron prensadas de forma tradicional, con los pies desnudos, en una cubeta, uno de estos toneles de madera, que permitía recoger un mosto parcialmente despapillado, con presencia de pieles, de semillas. En total obtuvimos unos 180 litros de mosto. Este mosto se repartió en las seis tinajas antes mencionadas. Estas imágenes que veíamos aquí antes. Bien, una vez depositado el mosto obtenido en las seis grandes tinajas, estas simplemente se mantuvieron en un lugar fresco, un lugar fresco de la propia bodega y esperamos a que se desarrollara la fermentación alcohólica de forma espontánea, lógicamente, sin que en ningún momento se añadieran ni levaduras, ni tampoco dióxido de azufre. Cada dos días se procedió a realizar un bazuqueo manual destinado a sumergir el sombrero que formaban las pieles, las semillas, de alguna manera nos comentaban los senólogos que es lo que permite, favorece la extracción del color y el seguimiento de la fermentación alcohólica permitió comprobar que en realidad a los diez días el mosto ya había fermentado y una vez finalizada la fermentación alcohólica, las tinajas se mantuvieron en reposo durante una semana para permitir la sedimentación natural de las liras. Es en este momento justamente cuando efectuamos la primera cata que permitió comprobar a los fenólogos que el vino presentaba ya un gusto, una calificación sensorial razonable, además de un color también aceptable para los gustos actuales. Sobre la cuestión del tema del gusto podríamos aquí entrar en un debate aparte. Bien, la segunda fase del... Aquí veis estas imágenes relativas al tema de la fermentación que antes os comentaba. En una segunda fase procedimos a traspasar el vino a estas doce pequeñas tinajas de entre ocho y diez litros que antes os comentaba. Estas tinajas fueron selladas con tapones de corcho y recubiertas con hieso siguiendo algunas pautas, algunos datos arqueológicos que conocemos sobre el sellado de ánforas y a partir de este momento se procedió a efectuar este muestreo sistemático, esta degustación y análisis también a nivel químico cada tres meses. Abrimos tres tinajas a los tres meses, tres tinajas más a los seis meses, a los nueve y a los doce meses. A nivel analítico se valoró el grado alcohólico, la acidez total, el pH, la acidez volátil, el color y la concentración de potasio y paralelamente se llevó a cabo también un control microbiológico básico de las principales levaduras y bacterias localizadas durante el proceso. En este caso, recuerdo que los enólogos sobre todo lo que pretendían era también obtener estos datos comparativos para efectuar también una comparación con los datos procedentes de los procesos de producción de vino actuales. En cualquier caso, los datos quizá más más interesantes en conexión también con lo que son nuestras líneas de trabajo, nuestras líneas de investigación arqueológica, se obtuvieron precisamente de estas catas. Estas catas a través de las cuales los enólogos fueron degustando el vino durante doce meses y estos resultados de alguna forma quedan resumidos en la figura que veis aquí en la parte superior izquierda de la pantalla, este diagrama de tela de araña en el cual se reflejan algunos de los atributos sensoriales que un panel de catadores determinó y aquí se observa como el vino presentaba inicialmente una calificación sensorial razonable con una cierta frutosidad, un color aceptable para los gustos actuales, tan solo apreciar una cierta acidez volátil y un poco de evolución oxidativa, pero era perfectamente consumible y ellos nos comentaban que no era muy diferente ni mucho peor que algunos vinos actuales. Sin embargo, con el tiempo la frutosidad disminuyó la percepción del color, la acidez volátil, la oxidación en cambio aumentaron progresivamente. Además, el vino se impregnó también rápidamente de una sensación terrosa, desagradable, motivada por su conservación en las cinajas de ardilla. Por lo tanto, se obtuvo un vino que en relativo poco tiempo evidenciaba ya un claro deterioro, un desgaste que a partir de los seis meses resultaría notablemente palpable y es a partir de este momento cuando entendemos que este desgaste podría suplirse con la adición de otros elementos, de otros ingredientes, hierbas aromáticas, especies, incluso miel, elementos que pudieran aromatizar las deficiencias de este vino degradado. Esto enlaza también bien con este tipo de prácticas que tenemos documentadas a nivel arqueológico relativas a lo que serían las formas de preparación del vino, las formas de consumo del vino en época protohistórica. A partir de los seis meses este deterioro ya claro, en cualquier caso los enólogos nos decían esto, que a los doce meses este vino que elaboramos difícilmente podía de alguna forma modificarse y ser apto al paladar, más allá también de que le quisiéramos añadir este tipo de elementos que os comentaba, este tipo de preparaciones que contamos a nivel arqueológico con estos datos interesantes, los morteros, trípodes, primero fenicios, luego punicobositanos que interpretamos que serían elementos vinculados a la elaboración de estas preparaciones para endulzar, edulcorar, aromatizar estos vinos al final también deteriorados que vemos que se deterioraban rápidamente al cabo de unos pocos meses de su elaboración. Nada más, creo que me he pasado de tiempo bastante, lo cual lo dejo aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.